Hola, el día de hoy acompáñennos a visitar Hogar China. Este es un lugar que la verdad tiene de todo. No sabíamos por dónde empezar, aquel lugar está grandísimo. Pero pueden encontrar productos desde mochilas para este regreso a clases, lo que viene siendo detalles de jardinería para decoración del hogar. La verdad está increíble porque pueden encontrar macetitas y lo que viene siendo floreritos a un buen costo. También pueden encontrar lo que viene siendo cosas de electricidad, que la verdad para una emergencia está súper práctico. Y los precios súper accesibles, la verdad. Incluso también pueden encontrar cosas para el baño, como lo que viene siendo la parte de las rogaderas, que la verdad también vienen a un precio muy accesible y hay de muchísima variedad. Pero para este regreso a clases, la papelería no falta. Incluso pueden encontrar productos de Kitty de Hell de San Río y créanme que les va a encantar. Y les reitero, todo a un excelente precio en todo lo que viene siendo papelería. Visiten Hogar China. Adicional, pues vienen también, como les decía, hay infinidad de productos para el hogar, así como también pucazuelas, para lo que viene siendo la cocina, si ustedes practican el third chef, les va a venir de maravilla. Ahora bien, también están productos de maquillaje, accesorios para cabello. Y les reitero, no, no podíamos creer los precios. Es una cosa inmensa, chicos. Vengan, visiten Hogar China. Y pues no nos despedimos. Vamos a seguir subiendo más lugarcitos de Guadalajara. ¡Gracias! 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 Gracias.